¿Cómo se estudian por ahí? Dicen que eran 44, así que los había contado uno por uno o no. ¿Quién? Ellos dijeron, así que el pato y el juez, que decían, son 44 o 43. Así yo no lo soy, pero que los había contado de uno, pues sí era nato. Entonces de ahí se pasó el pato. ¿Y el dónde venían los 43 o los 44? Venían en la camioneta más grande. Les preguntaron qué eran, y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes, y entonces los bajaron y les preguntaron que había venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, como así dijeron. ¿Pero pertenecieron a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, las pertenecen a un grupo y decían que no. ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Ya los dejaron acá, así. Y entonces cayendo así, ya le hice al teco, la rana o el pato, los agarraban y los dejaron acá. Y los iban acomodando así. Si quieres, ocupamos estas mismas, así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude a alguien? Como que te ayude a alguien. No, no. Estaban vivos, se levantaban. Y ya caminaban. Y ya los agarraban y ya los casaban. Entonces ya ahí los ponían. Y se nos van a decir, les tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ya había muertos, ya habían 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? De, se ahogaron, se asfixiaron. Así iban, los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Y ya entonces, este, los demás los salaban de las patas o ya sea de las manos. Y les hicieron la comandose bien. Los demás chavos, los que quedaron vivos, quedaron de este lado. A los vecinos, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la rodilla del barco de él. Como está alto, pues es una de que fue aquí a aquí los atarde con el vino. Así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos, y esos dos los coloqueaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los atardeábamos, los... O sea, los mataron arriba. No, a los de encima. Por favor. Yo tuve participación en eso con el mismo cherej y el peluco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo hacía que los cuerpos de arriba, pues fueran para abajo? Uno los que estaba de las manos, yo tuve de las patas y los coloqueábamos. En una manera que se agotara hacia abajo y ya, y los cuerpos de donde llegamos, donde ya llegan los planos. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaron a poner piedras. En una manera que quedábamos, así es que luego. De pura piedra. Y ya encima de la piedra se metaba la llanta. Y arriba de la llanta se metía la leña. Y ya los cuerpos, la ciclación acumuló así. En la plancha. Y ya después así, hasta que se quedaba más cuerpo. Y ya de ahí... ¿Le anunciaron algo? Sí, llegó el huasaco con el diésel y gasolina. Lo cual, los bañaron a los cuerpos ahí, y fue en la plancha, y el diésel y gasolina, y el duva y los sacos los pegué de una vía y de otra. Un chico color de piedra, ahí se los dejamos, y todo un chiquero, y este de paja los comenzaron a acomodar, así como si fueran leños, y ya, y ya entonces, casi trajo el este del testo. ¿Ya muertos? Ya muertos. Ya trajo este del testo el diésel, no sé si era el diésel o la gasolina. Ya se las comenzó a echar alrededor, y nosotros les pusimos la leña antes. Ya se los dejó y prendió. Entonces ahí me dijeron, hace, ponte, ponte mi a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurán anduve buscando botellas y llantas, y ya yo las dejé, y las sentó en su detalle de basurán, y me mandaron a cuidar. ¿Cuántas personas estuvieron ahí con la, duró la lumbre? Eh, sin darle mano, duró aproximadamente seis, siete horas. ¿A qué hora se apagó todo? Este, no se apagó, se dejó prendido, se nos retiró mucho, se servía como las dos, y dejándole el fuego alto. ¿Y dos de la mañana o de la tarde? De la tarde, nos sentimos, nos retiramos y ya de ahí regresaron, este, a limpiar. Lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto, y este, me regresé. Eso fue como a las tres que se acabó el fuego, ya esperamos que se, ¿cómo? ¿Tres de la tarde? Ajá, que se emplearan eso. ¿Cuánto tardó en emplearse? Pues de tres, cuatro, como a las cinco y media, pues se acabó, y ya le echamos de esa ceniza y tierra, para que no estuviera tan caliente, y se le enseñó doble bolsa. Y alguno, llevaban unas palas, y yo nomás conté así, con botellas. ¿Y qué contabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. Gracias. 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 Esas ya las traía el telco. Ocho bolsas. Bueno, llegamos a estaquita, llegamos al puente de San Juan, que se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi ya es poquito de llegar al pueblo, ahí están, vamos a tirar las bolsas, vamos a voltear. Cuando nos destienen las bolsas, yo agarré dos y nos van a salir. Los otros agarré dos, y las volteamos a él. O sea, tú los levantaste las bolsas. Ajá, yo nomás las aventeo así. ¿En el segundo tiempo? ¿Vieron? Sí, fueron, pues, en el octavo. ¿Y corrieron? Sí, corrieron. Y las otras, las otras, unas se hundieron ahí, y otras se fueron. Y otras, lo pierden, echaron, pero fue algo rápido. Pues sí, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó, y ya así estuvo. Ya cuando vi, unas iban, y las demás iban, y las demás iban. ¿Y ahora después de aquí las tiras? Sí, aquí. ¿En dónde los tiras? ¿Las aviento así? ¿Por qué todo se vaya, agua ahí? ¿Está la aviento? Perfecto. Seguramente aquí no puede ser, ¿verdad? Todavía se va a ir a los tiras, porque no. Pues todo.